Santa Fe y en Parna, ¿qué tenemos para decir de Macua? Vení a la feria de autos en Santa Fe, cero kilómetro plan de ahorro y usado, su multimarca con los precios más accesibles. Atención, comienza hoy hasta el 31 de mayo en Avenida Lem y Sarmiento. Con esta información ya, informe de tránsito al minuto. Urgente tránsito. ¿Qué pasa Lucas? ¿Qué ocurre? ¿Dónde ocurre? Sí, debido a que se está realizando una manifestación por parte de Sarmiento en la puerta del Iapos, es un caos el tránsito en todo el corredor de calle Rivadavia. Rivadavia, hoy coge la verdad, Rivadavia de Santiago del Estero. El corte se produce, reitero, en Santiago del Estero. Aquí está ubicada la gente de Sarmiento en la puerta del Iapos. Y lo que pasa es lo siguiente. Muchos de los vehículos que vienen circulando por Santiago del Estero, con sentido, este o este, bueno, llegan hasta este lugar, hoy porque la verdad. Este o este, llegan y se genera una gran fila de vehículos debido a que el semáforo les da en rojo llegado a casi 25 de mayo. Por lo tanto, quedan todos en el medio. Y un detalle, estamos tomando... Invertí la cámara, por favor, porque se te ve tu arma nada más. Y eso debe ser producto de la derrota de la noche. Bueno, digo que no le dio ganas de afeitarse, porque caer, caer, otra vez, otra derrota. Otra vez, boca. Bueno, ¿qué pasa? Si podemos partir pantalla, está Luca mostrando lo que es un caos, pero un caos total en Rivadavia y lo que viene siendo Balcarce, que se convierte en obispo. Pero, ¿qué ocurre en el otro lado? No pasa nadie. Solamente pasan en Rivadavia y Boulevard los que hacen el ida y vuelta por Boulevard. Cuando se pone en verde, el semáforo que habilita a la gente que viene por Rivadavia, nadie, porque está cortado. Entonces, es tan raro, estoy esperando que cambie, está en rojo ahora, pero que pase a verde, porque creo que verlo así nunca lo hemos visto a esta hora de la mañana. Tal es así que viene muy poco tránsito por Boulevard, creo que debe estar habilitado un semáforo peatonal, porque no cambia, pero en este instante, ahí está, en verde, pasa una moto, nada más, pero una moto, ah, y debe ser un auto que estaba ahí estacionado, pero no pasa nadie. ¿Se acuerdan cuando a mí me encanta contar? 40, 42 autos, en cada corte. Esto es increíble, claro, porque todo el tránsito que viene por Valcarce o que viene por Rivadavia, gira hacia 25 de mayo, y ahí en 25, ¿hacia dónde van? ¿Dónde buscan? Claro, va hasta 25 de mayo y la mayoría, Luis, continúa directamente por Obispo Gelader. Imagino que van a desviar todos por calle San Martín para poder seguir con sentido hacia Boulevard. Así que atención, porque allí también se van a registrar muchas demoras, incluso porque los colectivos que vienen circulando por Rivadavia, desvían todos por calle Vodipo Gelader, con sentido hacia el ovestito, van casi San Martín. Y ahí se genera un caos también, Luis, en cuanto al tránsito. Vas a ver ahora, por ejemplo, todos los colectivos que vienen por ahí por aquí con Gelader, se suman al caos vehicular. Por lo tanto, se registran muchas demoras, atención con esto, porque la concentración de FETRAM hace minutos comenzó y sigue arribando gente de distintas localidades de la provincia de Santa Fe, por lo tanto, van a estar varios minutos en el lugar. Bueno. Precaución a la hora de circular. Por un lado, el tránsito, por otro lado, la demanda de los trabajadores municipales. Después, en el próximo bloque, charlamos con alguien de FETRAM para que nos cuente esta realidad, pero estaremos informando el tránsito minuto a minuto. Tal vez así que la idea es que te enteres, que si venís para el centro, venís por Valcarce, venís por Rivadavia, hay una situación donde te obliga este corte a generar un giro hacia lo que es 25 de mayo, y si querés ir hacia el norte, vas a tener que ir por San Martín. Y San Martín está complicadísima también, llegando a Boulevard. Atentos con esto, ya voy a ir enseguida contigo con la palabra de quienes están al frente de FETRAM, de esta manifestación. Volvemos enseguida. Gracias. Por favor, Luis, un abrazo grande. Nos quedamos acá.